Con permiso de la Presidencia, compañeras y compañeros diputados. Quiero en principio pedirle a Movimiento Ciudadano, al Gobernador Samuel García, al Presidente Municipal Luis Donaldo Colosio, que no le contesten al PRI. Porque vamos a ver, vamos a pedir que la Secretaría nos ilustre, pueden cometer un delito al contestarle al PRI. Quiero también que la bancada oficialista tome conciencia de qué están haciendo en las reuniones secretas que tienen con el PRI para tener acuerdos para que se traicione al pueblo de México. Voy a pedirle a la Presidencia pueda ilustrar al Pleno con la lectura del artículo que solicita la Secretaría de Ilustre al Pleno con la lectura del artículo 281 del Código Penal Federal en su fracción segunda. La primera parte corresponde a la situación de Movimiento Ciudadano y la segunda parte de la fracción corresponde a el grupo oficialista. Concedida la moción de ilustración, solamente vamos a esperar a identificar las disposiciones que nos acaba de pedir el orador sean objeto de lectura por parte de la Secretaría. ¿Nos podría repetir los artículos? 281 en su fracción segunda del Código Penal Federal, Presidente. Si fuera tan amable. Correcto. Sonido al micrófono de la Secretaría, por favor. Artículo 281, fracción segunda. Al que profane un cadáver o restos humanos con actos de vilipendio, mutilación, brutalidad o necrofilia, si los actos de necrofilia consisten en la realización del coito, la pena de prisión será de cuatro a ocho años. ¿Es cuánto, señor Presidente? Adelante, orador. Compañeros, al PRI se le respeta porque es un cadáver y sus exequias son el 2 de junio del año 2024. Compañeras y compañeros diputados, estamos en esta situación de simulación porque la Cámara ha llegado a este nivel de crisis. En estos días hemos estado escuchando mentiras y sandeces en torno al presupuesto por parte del grupo oficialista. Hay que decirle la verdad a los mexicanos. La bancada oficialista va a pasar el peor presupuesto de la historia y los demás no podemos hacer nada porque ellos tienen mayoría. Un presupuesto donde le van a dar 129 mil millones de pesos de utilidades a los banqueros, contrario a lo que acaban de decir hace dos oradores. 40 mil millones de pesos en utilidades a los contratistas de Dos Bocas y del Tren Maya. Un presupuesto electorero que rezaga las oportunidades de los jóvenes universitarios y privilegia el presupuesto de 335 mil millones de pesos para adultos mayores, pero sólo la mitad de ellos están en situación de pobreza. Un presupuesto sobre la espalda de los más pobres, de las clases medias y de los pequeños y medianas empresas que son las que pagan los impuestos. En este presupuesto gana el narco porque se invierten 65 mil millones de pesos en la estrategia fallida a la que le faltan, en la estrategia fallida del presidente López Obrador en materia de seguridad a la que le faltan dos cuestiones. La primera, dinero para las policías municipales y estatales y la segunda, que es la estrategia de seguridad del presidente, es como la mayonesa vegana. Le faltan huevos y por eso nuestro país está hundido, hundido en una situación que lo tiene con 135 mil muertos y 35 mil desaparecidos en lo que va de este sexenio. Le pido al diputado Caro que vaya concluyendo. Concluyo diciéndoles que estamos en esta situación de simulación, en este proceso legislativo porque hay falta de legitimidad, porque hay falta de ideas y porque hay un pasado de corrupciones. Tenemos que romper con todo eso y construir los liderazgos que tengan más determinación que el presidente para sacarlos del gobierno en el 24. Es cuanto. Gracias, diputado Caro. Aquí se los dejo. La Secretaría en Votación Económica sí se admite a discusión.